El tema de Carlos Medina fue Fernando Torres Graciano, el senador panista, quien hoy en Irapuato le pidió a sus correligionarios en León que se concentren en la campaña de Héctor López Santillana y que no se distraigan en temas particulares, como son estas polémicas que se han venido presentando entre panistas, Carlos Medina Plasencia contra Mayra Enríquez, Miguel Salim contra Carlos Medina Plasencia, etc. Dijo Torres Graciano que al separarse del cargo, López Santillana estará concentrado en las estrategias de su campaña y en darle rumbo a la misma, porque hace falta que las comunidades y colonias del municipio de León conozcan su trabajo como funcionario. Bueno, de alguna manera Torres Graciano está reconociendo que no lo conocen. Los panistas de León se deben de concentrar y no perderse entre las discusiones al interior del propio partido. Esta es la intervención de esta mañana de Fernando Torres Graciano, senador panista. No nos perdamos y nos debemos distraer, ni perdamos ese bono de aceptación que ya la gente por adelantado nos está dando por situaciones como esta. Lo que cada quien traiga en lo personal, yo pues lo comentaba, el tema concretamente de Carolina tendrá que responder de manera particular, privada, a sus temas. No son temas, ni deben ser temas del partido, no deben ser temas institucionales y tampoco es un tema de Héctor López Santillana o de la planilla como tal. Nosotros debemos de concentrarnos en el trabajo de planeación, de estrategia de la campaña porque pues ya lo estamos a semanas de que arranque formamente el proceso. El presidente Graciano agregó que los panistas ven como López Santillana llega en una condición diferente a la del candidato del PRI, José Ángel Córdoba Villalobos. Pues este no representa un cambio, sino la continuidad del gobierno de Bárbara Botellos Santibáñez. Eso dice Fernando Torres Graciano, me distraje un poco porque estaba leyendo los tweets de Carlos Medina Plasencia, este era el que hacía referencia a Fernando Velázquez.